VJ, Oscar, Fire 07 Fue mi error, yo te amo Pero yo nunca imaginé verte en brazos de macano De macano Ayer que la viste, en brazos de otro hombre te dolió Sentiste que jugaron con tu amor Fue como vino directo en brazos Desde hace rato yo siento que algo no está bien Y eso no es normal, esa no parece mi cab Y la verdad que sé, tal vez sea una mentira O tal vez no, así que pana respira Sé que por la calle te lo digan Yo tengo que decirte que Yo creo que amamos a la misma mujer Eso no puede ser Yo pensando que es bien Pero también andaba con mi friend We, we, we Yo creo que amamos a la misma mujer Eso no puede ser Yo pensando que es bien Pero también Sé bien que yo no he sido un santo Y por eso es que te cuesta Confiar en mí No quiero otra discusión Extraño aquellas relaciones Esas que no se hacían tan felices Entiendes Que yo te quiero como a nadie más Que nada resolvemos con pelear Tu indiferencia me está matando Comprendes Que me duele mucho verte llorar Por cosas que sueles imaginar Y en realidad nada está pasando Macano, Macano Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Yo seré tuyo hasta la muerte Moriría si llegara a perderte Eres lo más importante Yo seré tuyo hasta la muerte Cobarde 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 Me llenaste de mentiras Nunca me amaste Nunca me amaste Solo jugaste conmigo Me ilusionaste Porque pensaste que sin ti No podría levantarme No podría levantarme Pero nena Vine a contarte que El dolor desapareció Y volvió a salir el sol Todo lo ilusionado Y enamorado El tiempo se lo llevó El dolor desapareció Y volvió a salir el sol 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 Ya que contigo no puedo estar Quiero parar de llorar Soy una estrella y quiero brillar Y quiero brillar No soy perfecto pero si incondicionada Lleno de sentimientos y de amor leal Que cuando te amar a alguien es ilegal Yo con menos intención Y tú tratándome mal Tal vez llegue a tu vida Para que te despojes De fallos De defectos Y de tantos errores Para que la próxima persona Que tenga valores Ojalá no sea como fuiste conmigo Porque no quiero que llores Quiero que ores Porque en tu cuarto hay tristeza Con derramar de la conciencia El karma te tiene preso Caminas hacia adelante Pero vas en reversa Cojas de fall Y tu actuación Te sale inversa Y así sabe Entre los sabios Poetas Entre poetas Dictador del amor Prácticamente un profeta Le fui fiel a tu piel Pero conmigo fuiste cruel Lo que hiciste Te lo hará él sin ti VJ Oscar 507 Quiero parar de llorar Soy una estrella Y quiero brillar Aprender a vivir Es gente Es que hay forma Tú nunca has sentido El ambiente así como pesadito En tristeza Con fíjate que eran dejado Pero bueno De ley la jugada Me la anticipé y le dije Y ahora que la relación Cayó a tus pies Te acuerdas las virtudes De tus ex Y mis defectos Que no viscarán Los besitos Te llevé Me comparas con estella Que eres el pero Si ella también No puedo volver con él Y ahora que la relación cayó a tus pies Te acuerdas las virtudes de tus ex Y mis defectos que no viste ahora los ves Y todo te lleve Me comparas con este y aquel Pero si era tan bueno pues vuelve con él Ya no puedo sostener Esta relación se me quiere caer Así que dele El cielo es grande, palomita, huele Si no se puede, bueno, no se puede Pero voy a reconocer como todo un caballero Que esta vaina de que duele, duele El cielo es grande, palomita, huele Si no se puede, bueno, no se puede Pero voy a reconocer como todo un caballero Que esta vaina de que duele, duele Duele, eh Sentirse como este corazón se siente Duele Mirarte fijamente y ver como tu boca miente Duele Duele, no decir adiós, sino decir un hasta siempre Duele, duele Porque cuando se ama al final se presiente Que maldita sensación que se acaba y no te den el tiempo de reposición Que nunca tuvimos el valor de dejar el orgullo Y a un lápiz de luchar por nuestro amor Que cobardía La tuya y la tuya y la mía Yo estaba consciente y tú también lo sabías Tú que yo, yo que tú y nadie decía Enciende la fogata Hasta que el amor se nos enfriar El cielo es grande, palomita, huele Si no se puede, bueno, no se puede Pero voy a reconocer Pero voy a reconocer Como todo un caballero Que esta vaina de que duele, duele El cielo es grande, palomita, huele Si no se puede, bueno, no se puede Mi papi es sensación Pero voy a reconocer Como todo un caballero Hablando de un palabra Tengo mis brazones pa' que no te vayas Con el bochinche la gente falla Siempre envidiosa si te tengo talla Cuando habla la patrona la otra calla Mami solo tú y yo Tú y yo Solo tú y yo Hasta nadie, 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 baby Nos quieren joder Mami solo tú y yo Solo tú y yo Y no hay nadie, 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 baby Nos quieren joder Tú y yo Pasando en el Merced Hasta tus zapatillas te dicen converse Habla conmigo si te hablan de veces Que tengo los menores que quieren hacerse Dile que le bajen barrio Tengo el muelle en el calendario El daño no es necesario Y no hay nadie, 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 baby Porque a pesar del daño que cometo Está dispuesta a coger el riesgo Quiero saber de dónde nace ese entusiasmo por tenerme Sabiendo que soy teso Dudo que el corazón salga ileso Yo dando contra y tú insistiendo Yo estoy hablando claro Y la verdad yo no te puedo amar Sería en vano Enamorarte y que te pague mal Marcándote la clara No te quiero lastimar Ya no insistas No juego amor, soy solo un prestamistad Sé que te gusto y para amarme No hay ley que lo prohíba Un corazón enamorado Nada ni nadie se lo impide Lo que sientes Es la razón por la que insistes Pero no hay ley que lo prohíba BJ, Oscar, Final Seven Porque si intentas lo que esperas consigues Y si conmigo no resultas Mejor que lo olvides No fuerces más el corazón Que aunque me... Siempre te regalo rosas, baby Eres maravillosa Baby, soy puro amor Pero en la cama Siempre te regalo rosas, baby Eres maravillosa Baby, soy puro amor Pero en la cama quiero acción Yo quiero en la calle una dama Que es una loca en la cama No sé por qué tú te pones brava Cuando yo te miro Cuando me lo mato Si me lo pones te lo... Te hago todas las poses Que tú no conoces, mami Si me lo pones te lo... Te juro que te quiero Y te soy sincero, pero... Si te pongo por el pelo guiado No te cabres Si te pongo el perrito guiado No te cabres Y si hacemos las seis nueve más No te cabres Solo lo hago pa' que no te vayas con ningún friend Tu mirada dice que mucho te gustó Que mi nivel es sucia y la mental te enamoró Que el orden que tenías en la mente se evaporó Por tal cantidad de posiciones y fueron No sé uno posee dos, posee tres, cuatro Que nadie se da cuenta en lo que pasa en el cuarto De cerca más otra que te da hasta por atrás Porque si no otro te va a dar Si me lo pones te lo... Te hago todas las poses Que tú no conoces, mami Si me lo pones te lo... Te juro que te quiero Y te soy sincero, pero... Si te pongo el pelo guiado No te cabres Y si hacemos las seis nueve más No te cabres Solo lo hago pa' que no te vayas con... Baby, for you Tú, una mujer con compromiso Ya no quiere pedir permiso Cansada de la rutina Busca una salida para ella y yo Yo soy el típico amante Aquí esperando pa' ir a buscarte Baby, no lo pienses más Probable para ella ¡Vente conmigo! Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Sola conmigo La Luna se devedrive De lo que hacemos solitos Rico, suavecitos Vente conmigo Vente conmigo Sola conmigo Tus patient Yo soy Masaru 及o afecto Un saludible Shalalala Vos soy el Múper Y yo sabés que yo soy el Múmero Uh, uh, uh Shalalala Shalalala Vi que la rosa se marchitaba Bajo la lluvia solita estaba No saben qué le pasó Su esencia perdió Dicen que espera el amor sentada Que varias veces ha sido burla Han roto el corazón Sin ninguna razón El amor no llega Dios lo manda Y si tienes frío Se hace tu manta Ella llorando Y la noche es larga Después de varias gotas amargas Ya no fluye Ahora se autodestruye Es notoria su soledad De su vida influye Veo como un camino de llanto construye Tomé el arroz y la puse en agua Dedí calor cariño y lo que esperaba Por varias gente Ella ha sido juzgada Pero el que más habla es el bocón Que no ha vivido nada Ya no es ella Ahora tiene doble personalidad Los actos de The Special Se llaman inseguridad Se alejó de la fantasía Y se acercó a la realidad Y ni un hombre así por hacer Le quita su dignidad Vi que una rosa se marchitaba Bajo la lluvia solita estaba No sabe que le pasó Su esencia perdió Dicen que espera la moneta Que va después con el código quitado Esto va dedicado Pa los amores del pasado Andas diciendo Que por ti estoy sufriendo Que me muero por verte ni que fueras Netflix Y por oírte ni que fueras un mix Andas diciendo Que por ti estoy sufriendo Que por ti estoy sufriendo Que me muero por verte ni que fueras Netflix Y por oírte ni que fueras un mix Suéltate y ya no puedes negar Que tú eres mía Mía déjate De bailar por tú El tercero Suéltate y ya no puedes negar Que tú eres mía El tercero Dentro de Bucana Una once maris Baby Ya te vi Ya te vi Báilame un poquito más pegado Te quiero con placer Tranquila mami Nada te voy a hacer eso Pide lo que quieras con ganas Que la cama me la paga Más pegado Te quiero con placer Tranquila mami Nada te voy a hacer eso Pide lo que quieras con ganas Solo escucha Cuando nos vemos de nuevo Quiero tenerte y no puedo Es que tu mujer siempre está contigo Escapártelo un rato Y vente conmigo Yo sé que quieres que me escape Y que nos volvamos a encontrar Porque quieres devorarme y volverme a probar Yo sé que quieres estar conmigo El pro la human no da chance Y por eso yo te digo Y tengo afán de volverte a tener Pero creo que no es fácil Shifiar a mi mujer Yo solo pido un break Para volverte a ver Porque ande lo que me hagas Lo que dijiste que me ibas a hacer Te lo pondrás en la boca Cuando te quite la roma Y cuando te penetres Ota que se llame loca Soy tú mi B-Sweet Y tú eres mi chuchona Yo tu boy caliente Y tú mi culona Yo sé que a ti te gusta Que yo te lo haga sentir Que me acaricien los senos Cuando te quieres bendirte Se ponga tras balance Sexional Que te percute pero en el instrumental Cuando nos vemos de nuevo Quiero tenerte y no puedo Es que tu mujer siempre está conmigo Esperante, yo Ya sabes, yo Todo fue mentira Pura mentira Yo Si te amé Tú que me decías que era tu amor Hoy veo en tus palabras Como se las llevo el viento Te olvidaré Yo te perdono Pero adiós Para hacernos más daño Aunque duela Aquí se terminó Tú que me decías que era tu amor Hoy veo en tus palabras Como se las llevo el viento Te olvidaré Yo te perdono Pero adiós Para hacernos más daño Aunque duela Aquí se terminó Qué ironía Cómo es la vida Ayer decías Que me querías Y en el camino cambiaste de vía Y en mi proceso salió tu mentira Mujer Caí de pie Tú superé Aunque sufrí Me levanté Gracias a Dios lo pude entender Hello goodbye Que te vaya bien Tú que me decías que era tu amor Hoy veo en tus palabras Como se las llevo el viento Te olvidaré Yo te perdono Pero adiós Para hacernos más daño Aunque duela Aquí se terminó Con ese lunarcito Así que tienes en la frente Precisamente ahí Te hace lucir muy elegante Con ese colorcito De tu piel Que me atraíste Y con esos ojitos Color en miel Tú me hechizaste Sé bien cuánto te gusta Que te canto en el oído A mí me encanta cuando paso abajo de tu ombligo Quererte y adorarte Eso es lo único que pido Por eso en este tema con el coro digo Nunca imaginé que de la oscuridad Saldría tal hermosura A los ojos la miré Y me dilumbró tanta dulzura Al mirar su caminar Que le fue envuelto en su cinto DJ Oscar Fyro 7 Padre que locura Ay mujer Yo quisiera tenerte Pero hay un inconveniente Es que yo tengo a mi mujer Y no es solo eso Que yo a ella Que soy fiel Y el problema es que yo Que lo tomo Mujer que se vuelve loca Mujer que el bossa toca Mujer que se vuelve loca Y yo sin vivir así que me olvides a mí Ladies tome nota Mujer que el bossa toca Mujer que se vuelve loca Ladies tome nota Mujer que el bossa toca Mujer que se vuelve loca Y yo sin vivir así que me olvides a mí Ladies tome nota Mujer que el bossa toca Mujer que se vuelve loca Y yo sin vivir hace que me olvides a mí Esta historia es pa' que dudes no creas Mi vieja me dijo, hijo de un hombre nunca se deja Hacerlo con una mujer es como una pelea Recuerda que el hombre choca y la mujer no se deja El día me topo una tipa, no buena sino rica Y me dijo, hombre serio, esa es que no se agita Una mujer finge si grita, si no es señorita Me dio un par de tips y me enseñó a hacerlo fumando en pipa Era mi nipo, mana, mi fantasía sexual Me enseñó a poner más recto, ya saben de la chica Era como un sueño que se había vuelto realidad Y me quedó la experiencia de hacerlo con seguridad Creo que era un pollito y todavía lo soy pegue Antes de ayer, ayer y creo que hoy no soy agrandao Y me tiro bombos La noche huele a tabaco y chanel Vestiditos que no usan brasier Tatuajitos que te adornan la piel Llama a su amiga al cel La noche huele a tabaco y chanel Vestiditos que no usan brasier Tatuajitos que te adornan la piel Llama a su amiga al cel Amiga, vamos a salir La amiga dice que sí Le pregunta que si el novio va ahí Se echa a reír y le dice así Con él pa' qué Si a mí él no me deja ni ser Así que con él pa' qué Yo solita la paso muy bien Así que con él pa' qué Qué pensar, qué pereza con él Amiga, con él pa' qué Con él pa' qué Si a mí él no me deja ni ser Carterita en noche Vestiditos de encaje y cortito Gracias por ver el video Gracias.